El tema álgido, el carnaval a los jujeños nos lleva puesto, podríamos decirlo de alguna manera, nos gusta, pero hay reglas de convivencia, hay contravenciones que no tenemos que ir por el otro camino, así que charlemos un poquito de eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente tenemos un régimen integral de lo que es el carnaval. En el momento que se sancionó la ley de nocturnidad, varios sectores plantearon que el carnaval de Jujuy merecía una regulación especial por las características, por el tiempo de duración, lo que motivó la sanción de esta nueva ley. Hasta lo cultural, ¿no? Desde lo cultural, totalmente. Es así que la ley 6009 regula el carnaval y entiende por carnaval lo que es el jueves de compadre, jueves de comadre, carnaval grande, carnaval chico y corzos. Toda actividad que esté regulada o que sea realizada y que tenga vinculación directa con estas fiestas entra dentro de lo que es el régimen de esta ley. Carnaval de Hablán, de Flores, de... ¿viste que se inventan todo? Sí, sí, y totalmente teniendo en cuenta especialmente la situación de las invitaciones que son tan típicas en nuestra provincia, bueno, fue que se generó este régimen. La ley distingue dos situaciones. Una cuestión es la fiesta de carnaval que se hace con fines de lucro por algún empresario que quiere organizar una fiesta, cobrar entradas, vender bebidas. Y por otro lado, lo que son las invitaciones, las fiestas familiares o tradicionales en inmuebles privados donde no hay más de 150 personas. Cuando haya fines de lucro, la ley establece el pago de un depósito de garantía. Este monto, que equivale a 10 unidades de multa, que son 10.000 pesos, quedan afectados al pago de eventuales contravenciones en caso de que se cometan. Esto cabe aclarar que es solamente para aquellas fiestas que se organizan con fines de lucro. En el otro caso... ¿Las cuestiones familiares? Las cuestiones familiares quedan exentas del pago de este depósito en tanto no excedan las 150 personas. Ahora, doctor, ¿qué pasa si se excede y qué pasa si se miente, digamos? Porque yo te digo, no tiene fines de lucro y por otro lado cobro una suerte de entrada o te empiezo a vender los tragos, no sé. Sí, sí. ¿Qué sucede y puede suceder? Sí, sí, sucedió. De hecho, la policía es la autoridad de constatación. La policía realiza los controles del conteo de personas, cuántas personas hay, si existen mayores o menores. Ellos son los que van a elaborar las actuaciones contravencionales que van a dar inicio a los eventuales juicios. Y allí no hay un depósito de garantía, si es familiar. Claro. Ahí se hace la multa. En ese caso se aplica la sanción y, bueno, tendrá que luego ser solventada con otros recursos, ya que no se hizo el depósito de garantía. Este requisito, digamos, lo establece la ley y la autoridad encargada de constatar que se haya pagado es la policía como autoridad de aplicación. Cabe resaltar también que por esta ley queda prohibida la permanencia de niños, niñas o adolescentes entre los 13 y los 18 años en eventos nocturnos. O sea, pueden participar del carnaval en eventos vespertinos, no así en los nocturnos, a menos que se encuentren con presencia de los padres o tutores. Por otro lado, también es dable rescatar que el desalojo, el periodo de desalojo entre las fiestas vespertinas y nocturnas, que en la ley de nocturnidad es de tres horas, queda sin efecto en el marco de esta ley. Se puede hacer continuado, siempre y cuando se garantice la readecuación sanitaria del predio y que los menores que se encuentren en el lugar hayan salido para que se dé continuidad a la fiesta nocturno. Perfecto. Dato clave ese también para que no se mezcle las edades, los grupos. Y está totalmente prohibida la provisión de bebida alcohólica a menores de edad. A los menores. Bueno, parte de las contravenciones. Hay otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, hasta con el juego de carnaval. Por ahí hay gente que llega al lugar, todos quieren jugar, hay gente que pasaba por el lugar y la terminan mojando, tirándole talco o algún otro inconveniente, las bombuchas. Las chicas se quejan mucho de eso. Totalmente. A ver, no se trata de que las personas no se diviertan, no jueguen al carnaval. El tema pasa por respetar al que no está jugando, al que tiene que ir a trabajar, al que tiene que hacer alguna tarea y no quiere jugar. La ley sanciona en estos casos con 5 unidades de multa, que son 5.000 pesos, aquellas personas que ocasionen molestias a terceros en relación a los jueves del carnaval cuando no quieren participar, por un lado. Por otro lado, también sanciona con igual multa o con pena de arresto, dice la ley, hasta de 3 días, cuando se arroja agua o algún elemento desde vehículos en movimiento o desde edificios, que también ha sucedido que tiran agua, baldazos desde edificios altos muchas veces y eso puede producir lesión. O cuando se utilizan sustancias que son capaces de producir un daño en la integridad de la persona, como puede ser la cal en vez de talco, como puede ser algún tipo de pintura que pueda dañar la piel. Son situaciones que tienen que ver, como les digo, con el respeto hacia el otro. Así es. Bueno, ya se viene a esta época, obviamente, la gente que necesita hacer estos bailes, obviamente sabe dónde tiene que ir, dónde tiene que concurrir a gestionar todos los permisos. Sí, y los permisos, los requisitos tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la salubridad, o sea, no son puestos caprichosamente, sino que tienen una finalidad. Perfecto. Por otro lado, recomendarle a las personas que vayan a carnavalear, el tema de la ley de tolerancia cero está vigente, por ahí es conveniente que busquen un lugar para quedarse esa noche, para alquilar allá, o que busquen un conductor designado, porque conforme lo adelantó el Ministerio de Seguridad, los controles van a ser permanentes. ¿Acá no hay la actitud al 0,5, a nada, digamos? ¿Sigue siendo tolerancia cero? Es cero, empezaron a llegar los expedientes, recientemente ya se están aplicando las inhabilitaciones que establece la ley. ¿Y la multa, como los montos que habíamos mostrado, por ejemplo, en el noticiero de la noche? Es una ley que no es flexible, establece según la graduación alcohólica la multa. Ahí está. Así que haremos cumplir la ley. Doctor, muchísimas gracias por su visita. Gracias. Bueno, el doctor Matías Ustárez, quien es juez contravencional, charlando con nosotros respecto a todo lo que tiene que ver con esto de la organización de la fiesta de carnaval y obviamente las contravenciones. A divertirse sanamente y a portarse bien, por ahí pasa la cuestión, divertirse. Por ahí esa es la cuestión. Y la tolerancia cero que en carnaval no tiene ningún tipo de laxitud. Es la ley y hay que cumplirla. Cambiamos de tema, vamos con el deporte. En este caso vamos a hablar de tenis, porque en el Tenis Center se va a jugar la Copa Aniversario. 35 años ya del Tenis Center en Jujuy y obviamente Guillermo Milicenda hace la invitación. Es el torneo aniversario. ¡Gracias! Capaciar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.